Buenos días. Les he convocado para que sepan y para que los ciudadanos de Aragón sepan a través de ustedes que la pasada semana, en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, me fue diagnosticado un cáncer de colon, para cuya curación los médicos empezarán a administrarme el tratamiento correspondiente a partir de la semana que viene. No les oculto que una noticia de esta naturaleza produce de entrada un fuerte quebranto personal. No obstante, he de decirles que he tratado de afrontarlo desde el primer momento con la máxima serenidad. La idea del viejo epicuro, que vengo asimilando desde hace muchos años, me ayuda a ello. Pero me reconforta mucho el apoyo de mi familia. Y, ¿por qué no decirlo? Me tranquiliza, sobre todo, el saber, la competencia y el buen hacer de los profesionales de nuestra salidad pública, en cuyas manos me pongo de manera absolutamente confiada.